Gracias, gracias por invitarme, gracias por quedarse. Yo voy a hablar de qué pasa cuando el cerebro envejece y antes de hablar de qué pasa cuando el cerebro envejece quiero hacer algunos ejercicios para que todos tengamos en mente que hablamos de lo mismo. Primero quiero hacernos un planteo para que entiendan desde dónde yo voy a hablar. Imaginen que hay dos personas a y b que sufren un grave accidente. Llegan a la borde de un hospital, son evaluados por el equipo de emergencia y llegan a la conclusión que el paciente A sufrió daños severos e irreversibles en todo el cuerpo incompatibles con la vida a corto plazo pero el cerebro está intacto. En cambio B tiene daños irreversibles e irreparables del cerebro pero el cuerpo está intacto. Entonces, como este es un hospital muy particular con un equipo de neurocirugía muy especial que han desarrollado una técnica experimental de trasplante de cerebro que después les voy a explicar por qué está mal el término de trasplante de cerebro hablan con las familias y dicen miren, lo que podemos hacer es trasplantar el cerebro de A en el cuerpo de B. Logran llevar adelante esta cirugía con éxito y después la persona que se despierta en la cama de su hospital ¿Quién es? ¿A o B? ¿Quién diría que es A? Levanten la mano. ¿Quién diría que es B? La mayoría dicen que es C. ¿A o B? O sea, hay dos opciones. Lo que quiero decir con esto es nosotros somos nuestro cerebro. Ustedes les pueden trasplantar el corazón, les pueden trasplantar el riñón, les pueden trasplantar la medula ósea, cualquier organo de su cuerpo pueden cambiarlo todo y siguen siendo ustedes. Esencialmente siguen siendo ustedes. El cerebro no. Por eso dije que el trasplante del cerebro es incorrecto. En realidad será el trasplante del cuerpo, porque quien recibe es el cerebro de A, no el cuerpo de B. De hecho, lo que digo es tan cierto que para la ley, para la ley argentina, la declaración de una persona no muerta es la muerte cerebral. O sea, lo que dice la ley es que una persona está muerta cuando su cerebro no puede, no demuestra ningún tipo de actividad evaluada por un equipo profesional y por tecnología adecuada para poder evaluarla. Y esto que yo les propongo no es tan tan loco como les parece, este es un experimento ya realizado en China. Han logrado trasplantar cuerpos de ratones, o sea, cortan la cabeza del ratón blanco, se lo pegan al cuerpo del ratón negro y por lo menos han logrado que sobrevivan 7 minutos sin grandes trastornos neurológicos evidentes. ¿Qué quiere decir esto? Que de hecho ya hay un científico italiano que propone que en el lapso de 5 años podría tener la tecnología estar en condiciones del primer trasplante de cabeza, de cuerpo y ya hay gente que se lo propone. ¿Por qué? Porque así como hay gente que tiene muerte cerebral, que son, cualquiera, alguna película si uno lo ve, excelentes donantes porque pueden donar prácticamente todo su cuerpo excepto su cerebro y hay gente que lamentablemente tiene su cerebro intacto y su cuerpo totalmente inutilizado. Número uno es esto. Que somos nosotros, somos esto. Y que cuando hablamos de psicología y se habla del pensamiento, se habla de cognición, se habla de la mente, hablamos indirectamente, directamente del cerebro. O sea, son dos formas de decir lo mismo. Yo tomo el ejemplo de internet. Todos hablamos de internet y nos imaginamos la nube, una cosa etérea y mágica que huela, pensamos que wifi es algo que está flotando, que uno está buscando la señal enganchada y que a eso es internet. Internet es esto. Internet son miles y cientos de rutas ubicadas en diferentes lugares del mundo e internet es esto, son cables de fibra óptica que conectan al mundo. Internet no es la nube. Internet existe y tiene un espacio físico y cuando se cortan todos los que vienen por acá que se cortó la luz lo saben muy bien o cuando Firebird no funciona lo saben muy bien. Internet no funciona si no hay cables, no hay aparatología, no hay físico. O sea, la mente no es una cosa más que un emergente del cerebro. Somos el cerebro, la realidad es construida por el cerebro y no la realidad construye el cerebro. O sea, el cerebro, sin cerebro no hay nada. Cuando alguien, he tenido discusiones con alguien y me dicen no, bueno, pero no podés homologar la mente con el cerebro y es muy simple. Si la mente no es producto de mi cerebro y mi cerebro es producto de mi mente de algo que está en algún lugar entonces alguno de los dos no es real y la distrucción no tiene sentido. El cerebro está en un lado, de hecho, cualquier persona que tiene daño en el cerebro tiene un efecto inmediato en lo que le pasa en el cognitivo o conductual. Si nos ponemos de acuerdo en eso, ahora voy a ver qué pasa cuando envejece esto. Y de hecho, esta es una cosa que me encanta mostrar cómo no somos tan complejos como creemos. O sea, uno de los peores problemas que tenemos cuando hacemos investigaciones en seres humanos es que creemos que los seres humanos somos personas o cosas ajenas y diferentes al resto del universo. la diferencia entre un humano y una hormiga no es tanta como uno piensa. Es mucho menos que la que hay entre una hormiga y un virus y mucho menos que la que hay entre un... perdón, las distancias que hay entre organismos vivos entre sí es mucho la diferencia que hay con respecto a una silla. O sea, de hecho, genéticamente hablando con otros privates compartimos prácticamente el 90% de la información. Y con ratas ni les quiero contar porque se van a amargar. Esta es otra cosa interesante es el paciente supuestamente no vivos o están en la zona gris. Julia hablaba de la conciencia. Digamos, uno no sabe si alguien está vivo o no, si no puede, la conciencia o las expresiones de la conciencia nos permiten conectarnos y el lenguaje tiene que ver con él. Este es un experimento de Adrian Owen que revolucionó el mundo porque, ¿qué pasaba? Hay gente que está en estado vegetativo, está en coma, está de mínima conciencia que no sabemos esa conciencia es tan flutuante que no sabemos realmente si es un actor espontáneo y sin relación con el ambiente o está relacionada con el ambiente. Gente que no sabía si estaba o no consciente lo que hicieron es le pedieron que imaginara que jugaba al tenis y ya saben a través de él lo que es digamos en la asociencia funcional ¿qué áreas se activan cuando uno piensa que juega al tenis? No sé qué acabo de hacer y volvemos a empezar. Bueno, la de este lado es una persona sin ningún tipo de problemas neológicos pensando que juega al tenis. El otro lo que se le pide es que se imagine que entra a su casa y que recorre la casa donde se activan otras áreas que tienen más que ver con áreas visoespaciales y de percepción de los espacios. Entonces, en personas que estaban totalmente en ningún tipo de contacto la persona estaba desconectada o aparentemente a ojo de buen cubero se le pedía que pensara que estaba jugando al tenis y después se le pedía que pensara si estaba en la casa y se había cambiado el mismo modo de respuesta. Entonces, dijeron vamos a hacer lo siguiente ya tenemos sí o no. ¿Tu papá se llama Alberto? Si se llama Alberto pensá en que estás jugando al tenis y si no se llama Alberto pensá en que estás viajando en la casa. Cinco de seis respuestas fueron correctas en personas que no tienen ningún tipo de comunicación solamente viendo cómo se activaba su cerebro. Bueno, espero que estén confundidos y ahora sí arrancamos con la chamba. El cerebro consume el 20% de la energía del cuerpo cuando representa únicamente el 2% del peso corporal es más o menos para que lo piense en tamaño y peso un sachet de leche pero sigue siendo lo más importante y el 20% de la energía habla de que es un órgano muy muy activo. El cerebro envejece como todas las partes del cuerpo esto es muestra un seguimiento de personas estudios en población sana que se hacen resonancias cada tanto y después se condensan todas las imágenes y se ven cuáles son las áreas cuanto más amarillas más atropiadas que se atrope en población normal. Esto es importante y me conecta con la charla anterior porque ustedes vieron que en realidad el cerebro tiene un largo camino que empieza en las terceras semanas del desarrollo como empieza la conformación del tubo neural y termina aproximadamente su maduración o su punto máximo de desarrollo físico visible esperable entre los 22 y los 25 años cuando termina de minimizarse el duro frontal. De ahí en más es todo deterioro. Lo voy a decir así licellanamente porque es la realidad y ustedes no vienen a escuchar mentiras sino verdades que ustedes a partir de los 22 o 25 años su cerebro empieza a perder eso. Es así. Así que todos los que están acá mirando el reloj lo van a ver. ¿Por qué es esto? Porque ustedes tienen que pensar que el cuerpo humano así como lo conocemos no tiene más que unas decenas de miles de años y no cambió cuando todo cambió y mucho en 1830 en ningún país del mundo la expectativa de vida era mayor a 40 años. O sea ser viejo era una oraleza o no era la habitual. Hoy la OMS ya declaró que en el nivel mundial ya ha superado como promedio mundial los 60 años la expectativa de vida. Hoy ser viejo lo consideramos como algo básico. Hace un par de generaciones alguien muere a los 60 años nadie le llama la atención. Hoy se entera de alguien que muere a los 60 años y les parece que es joven ¿qué le pasó? es la primera pregunta que todo el mundo hace. ¿Quién de ustedes no espera vivir hasta los 80 o 90 años? Entonces para que vean lo que yo les digo no es mentira este es un video si mirá lo que les mostré antes que muestra cómo va evolucionando desde los 25 a los 90 años el cerebro ¿sabes qué? Salgo porque el video no se activa no es sólo sino que es verdad fíjense cómo va cambiando en la estructura del cerebro nada más los 40 a los 50 y los 60 ahora los 70 y los 90 ¿es el mismo cerebro siempre? eso es lo que les pasa a la cabeza en este momento la charla de depresión viene después para que no sea todo tan feo vean que el envejecimiento obviamente tiene un impacto a nivel del tratamiento cognitivo cuando uno lo estandariza con ciertas funciones a lo largo de la vida que es lo que ven ahí no es exactamente el mismo funcionamiento cognitivo a lo largo de la vida hablando de la vida más adulta hay un deterioro que es mayor desesperable que es lo que nosotros llamamos que es lo patológico el principio es difícil de discriminar en la etapa preclínica porque no hay signos clínicos que permitan distinguir la enfermedad de lo sano o de lo normal vamos a llamarlo normal que es mejor que sano porque más difícil de definir que sano el deterioro cognitivo leve que es cuando esos signos clínicos empiezan a ser evidentes aunque no tienen impacto en la vida cotidiana y la demencia es cuando eso tiene impacto en la vida cotidiana ¿por qué? porque básicamente lo que ustedes vieron en esa imagen es esto las neuronas se van enfermando pero sobre todo tal vez en el envejecimiento patológico hay más de muerte neuronal en lo que hay más en el envejecimiento normal es pérdida de conexiones o sea uno va perdiendo conexiones por eso uno escucha tanto hay que generar conexiones al gestimulo del cerebro para tener más conexiones y cuando uno pierde importe menos por decirlo de alguna manera la prevalencia del deterioro cognitivo o la demencia es alto fíjense mayor de 65 años es el 5 al 10% y toma la población mayor de 85 años entre el 30 al 50% el envejecimiento normal no es una enfermedad pero cuando uno más envejece hay más gente que va hacia el árbol o sea se desvía hacia el envejecimiento patológico como les dije antes la culpa de esta es que vivimos más o sea no hay nada mejor que hacer como Kurt Cobain o James Lee muriera a los 27 años para no tener ningún problema con uno de estos trastornos el tema es que ahí uno se pierde de otro trastorno 50 años de vida por lo menos el promedio que es lo que vivía una persona normal entonces el precio de envejecer es este el precio de vivir mucho es aguantarse las enfermedades que se asocian con estirar el envase para lo que venimos preparados más allá de lo que estábamos preparado desde el cuerpo la genética o la evolución no va tan rápido como lo han sido los cambios en los últimos 5 mil años por los humanos y esto va a seguir es un proceso que cada vez hay más gente que va a cada vez más tiempo por lo cual hay más gente que tenga más problemas asociados al envejecimiento patológico y eso va a verse más en las poblaciones que todavía tienen más para envejecer que no son los países de bajos sino en los ingresos de hecho en Centroamérica y Sudamérica como verán la cantidad de personas que sufren de demencia en los próximos 40 años puede llegar a quintuplicarse por eso en el coeficiente cerebral normal en realidad uno lo que nota es como cierta dificultad o menor eficiencia en ciertas tareas pero con independencia en la actividad cotidiana sin graves trastornos tal vez uno dice no me acuerdo tan bien como antes pero uno puede darse cuenta de las fallas las fallas generalmente tienen que ver con detalles y no con cosas groseras no se ha perdido la capacidad de aprendizaje o sea se puede generar nuevos aprendizajes una persona 80 años sana sale el nuevo iPhone 7 y lo puede aprender a usar o sea la incorporación de tecnología es una de las cosas más patentes del aprendizaje en la vida cotidiana el ejemplo de la década de los 80 era programar la videocasetera hoy es utilizar un smartphone la vida social porque evidentemente los seres humanos somos seres sociales o sea el cerebro está hecho principalmente y me lo ve y desarrolla mucho lo que tiene que ver con la cognición social y con la capacidad de conectarse y entenderse con otros el envejecito exitoso es la parte del el percentil alto de la gente que llega bien gente que no es que llega bien al concepto de ejercicio sino que llega casi tal cual como estaba antes es la diferencia entre a ver quien no lo nota a nivel físico de los 30 a 40 años quien tiene el desempeño deportivo de los 20 años y quien lo tiene incluso a los 50 a 60 años todos los hombres que jugamos al fútbol empezamos a rompernos y en algún momento sabemos que llega el momento de colgar los botines pero hay gente que una vez se encuentra acá tanto de 60 años practicando deportes participando de limpiadas y me dice ¿cómo haces? y yo ya no pude hacer lo que hacían hay gente que logra mantener ese nivel pero no es la meta la meta es mantener un nivel adecuado para circunstancias de hecho lo mismo que pasa en los test cognitivos los baremos están pensados según la edad y los de sanidad de educación este es un trabajo del grupo de la Mayo Clinic que lo que hicieron es en estudios de circulación sana para ver si podían encontrar diferentes marcadores de que pasaba a nivel cerebral y cuál era el envejecimiento y lo que encontrón es un poco lo que no les decía a partir de los 30 años empieza a haber marcas de que hay un envejecimiento un poco lo que vieron en las imágenes y que a partir de los 60 años se ve que eso se vuelve mucho más acelerado o sea es como que hubiera tres etapas en la vida en la persona del desarrollo del cerebro hasta su punto máximo entre los 20 y los 30 años una primera parte de un envejecimiento tenue hasta los 60 años y un envejecimiento acelerado porque a los 60 años que no es casualidad es cuando empieza a aparecer la frecuencia alta de personas con demencia a los 60 años la chance de tener la demencia es 1-2% quiere decir que es raro aunque no es imposible tener un envejecimiento anormal antes de los 60 años este es otro trabajo interesante que lo que hicieron es no vieron las cuestiones más que nada estructurales sino cuál es el desempeño cognitivo o la evolución del desempeño cognitivo a lo largo de la vida cuáles son los puntos máximos donde uno alcanza el mayor desarrollo de diferentes funciones y como verán la mayoría entre los 20 y los 30 años alcanza su punto máximo atención velocidad de procesamiento memoria sin embargo ve que hay ciertas funciones que tienen un punto ideal más tardío como es el lenguaje algunos médicos directamente hablan de la sabiduría o sea de la capacidad del razonamiento más complejo quiere decir que nuestro cerebro aunque biológicamente se desarrolla hasta cierta etapa funcionalmente tiene un desarrollo que no es exactamente idéntico al desarrollo orgánico y que entre los 50 y 60 años a veces uno alcanza el punto máximo de desarrollo de ciertas cosas lo cual no es raro si uno lo piensa de la siguiente manera si yo tengo que tengo un trabajo que lo tengo que entregar en 24 horas supongamos que yo tengo una oficina tengo que entregar en 24 horas tengo que hacerlo muy rápido se lo doy a quien ingresó nuevo de 25 años o se lo doy a mi profesional más experimentado de 65 años tal vez se lo doy a quien lo va a hacer más rápido por una cuestión de que ciertas funciones funcionan mejor pero si quiero que analice y tome una decisión quiero una interpretación de los datos que tengo y tengo que tomar a alguien que realmente pueda apreciar la complejidad se lo doy al pasante nuevo de 25 años o se lo doy a mi empleado experimentado de 65 entonces una vez es hasta por sentido común se da cuenta de esas diferencias lo cual no es un universal pero sí que tiene cierta relación esto tampoco es un universal lo mismo que decía ella un ejemplo en particular no sirve de mucho porque no habla de nada en particular habla de ese sujeto y nada más uno intenta hacer universales estudiando poblaciones también a veces es difícil decir que lo que sucede para la mayoría va a funcionar para una persona en particular y medicina lo sabe más hay tratamientos que son buenos para el 90% de las personas pero también matan 5% te dirán eso no es bueno pero que tratamientos tan grandes básicamente los antibióticos beta-lactánicos la amoxidal cualquiera si hay gente que se aprecia con la amoxidal y se va a morir si la toma pero se habla de mucha gente yo no sé realmente quién va a ser quién solo me baso por probabilística y después que hay como decíamos esto de lo que uno hace con el cerebro lo protege contra lo protege lo dejan mejor preparado contra el empecimiento anormal esto es un estudio que se hicieron monjas unas 100 monjas aproximadamente fueron estudiadas en vida y donaron sus cerebros tras su muerte para que fueran estudiados para que vean que aquellos que hay monjas copadas también sobre todo las mujeres que venían con el hijo de monjas no tienen siempre el mejor recuerdo y lo que se vio es lo siguiente esto es el grado de patología cerebral que encontraron en la autopsia y la cantidad o la cantidad de personas que habían tenido trastornos cognitivos en vida de estas monjas como verán hay una relación bastante interesante que es sin ningún tipo de patología cerebral no había ningún tipo de trastorno cognitivo pero aún en el caso extremo del máximo grado de patología cognitiva asociada a la enfermedad de Alzheimer no era 100% la cantidad de personas que habían desarrollado el terreno cognitivo en vida o sea la hermana Bernarde que es el caso atípico es una monja de 85 años con un paro cardíaco los estudios cognitivos los le ha dado normal y cuando viven en el cerebro dijeron de estas personas sí o sí tuvo Alzheimer o sea que lo que ve el patólogo no es siempre exactamente lo que pasaba en la vida real ¿por qué? porque no era solamente lo único que pensaba la presencia de lesiones patológicas sino es cómo el cerebro se la ve amañado para contrarrestar el efecto o sea cuál era la capacidad de adaptación o resiliencia del cerebro ante la lesión obviamente no hay resiliencia 100% pero sí que hay mayor o menor capacidad de adaptarse a la dificultad entonces el envejecimiento también depende de cómo uno envejezca o sea no es una cuestión pasiva sino es una cuestión activa también y el envejecimiento cerebral patológico es aquel en el cual sí empieza a haber afectación del normal funcionamiento o desempeño teórico en funciones cognitivas y también en la vida cotidiana y otro tema importante yo acá abajo pongo un líquen ¿alguien sabe qué es un líquen? es una unión simbiótica entre un hongo difícil de distinguir es tan relacionados que parecen ser un organismo nuevo a pesar de que son dos organismos eso pasa con la frase rascular y el Alzheimer ¿en qué sentido? en que muchas veces de hecho la mitad de las personas que tienen Alzheimer diagnosticado en vida en realidad tienen presencia de lesiones vasculares también ¿qué quiere decir esto? que hay ciertos factores que son propios de las neuronas del envejecimiento y factores que no son propios de las neuronas pero también son propios del cerebro que es la salud de las arterias y también la salud del corazón entonces nuestra salud física también influye en el envejecimiento cerebral de hecho la gran mayoría de los problemas del envejecimiento cerebral normal se explicarían por problemas que tienen que ver con las cuestiones vasculares no con problemas propios de las neuronas ¿por qué? y hasta en el estudio de las monjas vieron que las monjas que tenían lesiones vasculares tenían más riesgo de haber tenido demencia que aquellas que no tenían teniendo más o menos el mismo grado de enfermedad del Alzheimer y de hecho otros estudios que han juntado casi mil autopsias han encontrado que lo que predice que alguien tenga trastornos cognitivos es la presencia de lesiones de la enfermedad del Alzheimer principalmente aunque no excluyentemente y ciertos tipos de lesiones vasculares acá como les decía es ese trabajo con 854 autopsias donde vean esto que la mitad de la gente que les decía que tenía Alzheimer en vida en realidad cuando llegaba la autopsia tenía Alzheimer más lesiones vasculares por eso en la clínica lo que a nosotros nos importa son los cambios el envejecimiento es como la persona es una línea en la cual no hay quiebres es como cuando de hecho esto ya lo decían los psiquiatras clásicos como uno sabe que algo es una enfermedad psiquiátrica y no es parte de la evolución normal de la persona porque hay algo agregado algo que es diferente algo que rompe el camino en el que venía porque todos cambiamos todo el tiempo es como la metáfora esta del barco que sale de un puerto y en el camino va reparándose y van cambiando maderos del barco hasta que llega al puerto final y han cambiado todos los maderos pero el barco mantuvo siempre una línea entonces ¿es el mismo barco o es un barco diferente? nosotros recambiamos todas las partes de nuestro cuerpo de forma regular o sea la persona que nació y la que murió químicamente son totalmente diferentes o sea aunque uno diga no, pero la neurón no se cambia no, la neurón no pero patria por parte se van cambiando de las neuronas entonces eso pasa también con el funcionamiento cognitivo y con la conducta de la persona uno ve cambios pero esos cambios no generan un quiebre respecto a la historia lo que veía es la pendiente que notábamos entonces el envejecimiento es ese cambio paulatino que se va dando sin que se altere de alguna manera la intimidad de la persona y también es muy importante que cuando hay dificultades o trastornos muchas veces no hay registro de esos trastornos de hecho es un indicador de riesgo cuando alguien tiene problemas cognitivos o hay cambios y no los registra es más probable que esos cambios sean patológicos a que sean benignos no es por un mecanismo psicológico de negación sino que tiene que ver con varias cosas con cuestiones neurológicas puras de hecho el neglect es una cosa que se describió primordialmente hubiera una CV en ACV gente que tiene un infarto tiene la mitad del cuerpo paralizado mira su brazo paralizado y ese brazo no es mío no reconoce ese mi cuerpo y ya tiene que ver con cuestiones cerebrales las lesiones parietales tienen más neglect que otras entonces hay una dificultad en el reconocimiento de la partición de lo que soy yo de qué me pasa o algo tan simple como si yo pregunto le pregunto a ella siete veces lo mismo pero le pregunto siete veces lo mismo porque me olvido cada vez que lo pregunte antes no tengo ningún registrado lo preguntado siete veces para mí siempre fue la primera vez que es lo que le pasa a alguien que no funciona los hipocampos no logra registrar la información nueva y siempre uno piensa en diferentes enfermedades cuando aparecen este tipo de cuestiones pero como hablamos del envejecimiento y el envejecimiento tiene que ver con el riesgo de la pregunta que todo el mundo se hace es ¿cómo sé yo quién va a tener si yo voy a tener demencia? básicamente tendrían que preguntarle al punto por que se apareció lamentablemente o algún adivino si ustedes creen esas cosas porque no hay forma de saber quién va a tener o no excepto en casos muy puntuales todo el mundo pregunta bueno pero la genética ¿cuánto juega en esto? esta es la forma de calcular el riesgo genético de que alguien tenga demencia la realidad es que la única forma de saber que alguien va a tener demencia es que tenga un genograma positivo ¿qué significa? que la demencia en la familia se ha heredado de una manera que todas las ramas que es a ver lo pongo en maneras simples cada vez que uno tiene un hijo uno cuando nace hereda la mitad de la genética del padre y la mitad de la genética de la madre si uno de esos genes está afectado y uno hereda un gen dominante o sea que si yo tengo el gen desarrollo una enfermedad tiene que eso haber afectado a todos los que transportaron el gen desde el primero que tuvo la mutación ejemplo mi padre tuvo demencia alguno de sus padres tuvo demencia alguno de los padres de mi abuelo que tuvo demencia tuvo demencia y tengo que ver esa línea de sucesión es algo así como la sucesión de los abogados es como la propiedad siempre estuvo en la familia bueno la demencia siempre estuvo en la familia pero tiene que verse claramente tolerabilidad y después se le da el comienzo si la demencia no comenzó antes de los 60 años es menos el riesgo que haya sido algo genético pero para entender qué pasa con el crecimiento hay algunos estudios en personas de 100 años o sea personas que han llegado hasta los 100 años que es como un poco el límite nadie ha pasado a ahorrar los 120 121, 22 años es el máximo de la expectativa de vida y decir que 100 años se acerca bastante a lo que razonablemente uno puede llegar a vivir diferentes estudios uno en Alemania entre los Estados Unidos llegan a la conclusión de que a los 90 100 años la mitad de las personas tienen demencia la mitad de las personas no quiere decir que el envejecimiento es un proceso normal en lo cual en los límites de la vida biológica que más o menos calculamos por ahora que es lo habitual enfermar o no es tirar una media 52% va a tener demencia 50% no va a tener demencia llegado a eso desde el 2% de los 60 años al 50% de los 90 pero hay gente que llega a los 100 años bastante bien ¿alguien conoce a este sujeto? denme un gran arquitecto brasileño que desarrolló la gran parte de la obra arquitectónica de Brasilia y esa una de sus mejores obras la hizo después de los 90 años ¿alguno conoce a este sujeto? bueno él sigue en la charla con sus 96 años y uno puede estar de acuerdo con su línea filosófica pero no puede decir que no es una persona de lucida esta es una desconocida pero la puse porque salió en el diario que es la forma de conocerla desconocida muchas veces a los 102 años terminó su doctorado para decir que siempre se puede terminar el doctorado aquellos estudiantes de doctorado que tienen miedo nunca tarde para hacer un doctorado son ejemplos de que envejecer no es una enfermedad es un camino plagado de peligros envejecer pero por eso uno tiene que aprovechar el camino porque no sabe dónde va a terminar ni con qué se va a topar ¿por qué? porque es azaroso saber qué número le va a tocar a uno siempre puede salir el doble cero o el cero así que ni siquiera van a apostar y lo único les dejo como algo de optimismo para que no se vayan todos llorando a su casa es que lo que uno hace en vida también influye en ayudar a que ese envejecimiento sea mejor o peor y que hay estas 10 cositas que uno puede intentar hacer para ayudarse no hay magia es cosas de todos los días son todas cosas accesibles o sea lo bueno es que lo que pueden hacer para vivir mejor está a disponibilidad de ustedes lo malo es que es difícil hacerlo porque requiere constancia y ser perseverante que básicamente llevar una vida a salvo gracias aplausos 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 aplausos